Noticias siete AM presenta la entrevista. Hablemos de temas esenciales, como lo es en nuestra salud, y con quién mejor que con el doctor Agustín Gómez, médico especialista del sistema, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico, en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia, de, por supuesto, Esfera Médica. Doctor Gómez, ¿Cómo está? Muy buenos días. David, buenos días, y gracias por la invitación al programa, y hablar de este tema tan importante que son de salud. Pues, recurrente, recurrente el que nos pregunten del público, cuando platicamos con usted, doctor, de los dolores crónicos, y nos han pedido que ahondemos en temas de los asuntos posturales. Creo que, sin duda, y no sabría yo explicar por qué usted es el experto, pues parece que ya no solamente es un tema de edad, ¿No, doctor? Ahora es un asunto del que sufrimos jóvenes, más jóvenes, adultos, y más adultos. Sí, David, el tema de la postura es muy importante para para poder abordar el tema de dolores, y dolores crónicos en el cuerpo, que sin ser graves, pero son tan molestos para el paciente como desde una cefalea o dolor de cabeza crónico, dolor de cuello, dolor de hombros, ese dolor de espalda baja, inflamaciones del nervio siático, el famosísimo espolón calcaño o fascitis plantar, todos estos temas o estos tipos de dolores, generalmente vienen de una postura incorrecta. Y hemos hablado en otros programas contigo, David, que sí, muchas partes del o detonantes de los dolores pueden ser microorganismos, pueden ser este inflamaciones abdominales, de vísceras, o de la psique, de las emociones. Pero hoy el tema postural es muy importante, porque a veces uno empieza los dolores y acuden a consulta y dicen, doctor, nunca he tenido traumatismos, nunca he tenido caída, siempre hago ejercicio, estoy joven, fuerte, pero tengo un dolor de ciática que no me deja. Ya fui al ortopedista y que no hay que operar nada. O otros pacientes, siempre tengo dolor de cabeza, siempre tengo mareos, o otro paciente, ya por las tardes, ya no aguanto mi espalda baja. Entonces, queridos pacientes, la postura es muy importante, porque cuando no está totalmente alineada la carga de peso en el cuello, en los hombros, en la cadera, en las rodillas y el tobillo, siempre el cuerpo va a estar más inclinado hacia una parte del cuerpo, ya sea del lado derecho, izquierdo, y donde soporta más el peso, es donde va a empezar a inflamarse, a doler, a desgastarse. Y los puntos más importantes, vuelvo a repetir, son las rodillas, los talones, la cadera, la cabeza y el cuello. Y bueno, ya me imagino que algunos, y ahí me apunto doctor, pues tendremos ciertas circunstancias que si bien podrían ser evidentes, como por ejemplo el sobrepeso, pues eso en articulaciones evidentemente y en muchas cosas de la salud pegan horrible, lo importante es no asumir, sino acudir con un experto y no me cansaré de repetirlo, la relevancia de tener un diagnóstico preciso. Sí, el diagnóstico es muy importante porque en base al diagnóstico y a encontrar la causa de un dolor, es el éxito del tratamiento. Entonces, todos aquellos pacientes que tengan estos dolores crónicos y que no mejoren con los tratamientos convencionales, pues sepan que les falta una revisión y un diagnóstico postural, porque muchos músculos del cuello, de la espalda, que se llaman fascias musculares, y las fascias musculares es un pequeño tejido muy delgado que cubra todos los músculos del cuerpo. Cuando hay un desequilibrio mecánico o una mala postura, hay contracturas, hay inflamaciones musculares que irritan estas fascias musculares y son los que nos dotonan muchos dolores crónicos. Inclusive hemos visto también muchos pacientes que llegan a la esfera médica con diagnósticos de fibromialgia, pero que al final, después del diagnóstico y del tratamiento de la corrección postural, pues prácticamente mejoran casi casi en un 100%. Entonces, no era fibromialgia, era una postura incorrecta que con dos, tres milímetros que el paciente ya tenga estas asimetrías o estas malas posturas, es suficiente para detonar dolores crónicos, David. Y de ahí tendríamos que ir, evidentemente, doctor, al tratamiento adecuado, que esa también es, digamos, una de las grandes diferencias de acudir, por ejemplo, a esfera médica para un proceso integral en materia de atención a la salud. Sí, es importante, porque el paciente que acude a los sistemas rusos en esfera médica es valorado por el sistema de alta resonancia no lineal y nos va detectando los puntos de asimetría, nos va relacionando a qué órgano sistema del organismo se liga estos dolores para poder hacer una estrategia terapéutica correcta para este paciente, porque nuestro objetivo es que los pacientes que llevan meses, inclusive años de dolor, pues que en pocas semanas prácticamente ya los estemos dando de alta con un tratamiento que es no invasivo, sin efecto secundario, que cuenta con el aval de todas las autoridades sanitarias y que les puede ser de gran utilidad en sus dolores crónicos. Eso es lo más sin duda importante. Doctor, quienes tengan alguna pregunta adicional o ya necesiten, pues, atender una cita con ustedes en esfera médica, si nos pudiera compartir, por favor, las vías a través de las cuales los pueden contactar. Sí, es el 664-634-1640, repito, 664-634-1640, y en página, la página web de Esfera Médica, que es www.esferamedica.com, y en las redes sociales también nos pueden encontrar como Esfera Médica. En redes sociales como Esfera Médica, en internet esferamedica.com, y por supuesto, aquí en esta mega región, el número telefónico de Esfera Médica, 664-634-1640. Doctor Gómez, como siempre, un placer platicar con usted, además aprendemos y aprendemos muchas cosas de estos temas que sin duda siempre son esenciales, el atender nuestra salud. Un abrazo a la distancia y muy buenos días. Gracias, gracias, y recuerden que una mejor postura es igual a menos dolor. Que tengan muy buena tarde. Totalmente, totalmente. Es el doctor Agustín Gómez, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico, en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia, de Esfera Médica, platicándonos de estos dolores crónicos que se pueden eliminar, usted ya lo escuchó, con un correcto diagnóstico y un tratamiento postural, cuando evidentemente, como ya nos lo narró hace unos segunditos, así se amerita. Es el número de Esfera Médica, 664-634-1640.